Saludo desde nuestras casas. Nuestro deseo es regalarles un momento de alegría a través de un canto a nuestro padre Don Bosco. Se han preparado varios alumnos, maestros, dirigidos a cargo del maestro Enrique que trabaja aquí en el Colegio de Pastoral. Es para llevar un mensaje de esperanza ahorita que se necesita. Te presentamos Don Bosco Amigo en Colima. Don Bosco Amigo Él por nosotros su vida entregó Don Bosco Amigo Don Bosco Amigo Don Bosco Amigo Don Bosco Amigo Él es nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra respuesta. Él nos pide llevar a los hombres de su corazón. Mira tus sueños, soñar realidad, todos tus hijos me quieren cantar. Don Bosco Amigo 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 Don Bosco Amigo